En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la reflexión que tuvimos el día de ayer, se apoyaba en un texto de San Pablo. La Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ese fue el texto que nos iluminó el día de ayer. Allí donde el apóstol dice que él vive, vive de la fe en el Hijo de Dios. Aquel que me amó y se entregó por mí, nos dice el apóstol San Pablo. Y lo que hicimos, entonces, ayer, fue una meditación sobre lo que significa vivir de la fe. O mejor, una reflexión sobre cómo uno le hace trampa a ese versículo. Y entonces, uno no vive de la fe. Y ahí es donde aparecen, pues, las novedades, el espíritu de gremio, que a veces se forma, que es muy distinto del espíritu de cuerpo. Ahí es donde aparece también el tratar de reinventarse uno mirando la vida desde el ángulo de una profesión civil o de un oficio en este mundo o de un poder en este mundo. Ahí aparece también la tentación del funcionario semidistraído, que no quiere muchos planes de evangelización, quiere que lo dejen tranquilo con unas cuantas funciones bien determinadas. Y ahí también es donde aparece que uno se sienta tentado, tentado de buscar una compensación, tentado de buscar algo que no es de Jesús, que no es para Jesús, que no tiene que ver con el Evangelio, ni proclama tampoco el Reino. Entonces, ese es un punto de partida, Gálatas 2.20. Hoy vamos a tomar otro texto. Nos vamos a la Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Es un texto muy conocido, texto muy significativo, donde dice el apóstol que hemos sido salvados por gracia y mediante la fe. Con la bondad de mi Dios, suplicando el auxilio del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a comentar ahora. ¿Qué quiere decir ese ser salvados por gracia y mediante la fe? Ante todo, obsérvese que la fe y la gracia son dos palabras correlativas en el pensamiento de Pablo. Se puede decir que la palabra gracia en griego haris, que está en la raíz de eujaristía, que está en la raíz de harisma también, de carisma, la palabra haris, gracia, viene como a condensar la oferta de Dios, la propuesta de Dios, propuesta que se vuelve regalo exuberante, abundantísimo de su amor. Pero es un amor a la vez afectivo y efectivo. No es solamente que sabemos que Dios nos ama, sino que ese amor es efectivo en nosotros, es decir, tiene un efecto, nos transforma. Esto es especialmente claro en la teología católica sobre la gracia. En la teología protestante, la gracia es más bien una declaración, algo así como que nosotros seguimos siendo lo que éramos, pero Dios unilateralmente declara que nos acepta así, que nos ama así, pero no sucede una transformación en la persona creyente. Ese es el estilo, esa es la horma de la teología protestante sobre la gracia. en la teología católica nosotros afirmamos que no se trata simplemente de una declaración extrínseca, sino que se trata de una transformación intrínseca. Por eso nosotros hablamos con Santo Tomás de Aquino de una gracia increada y una gracia creada. Gracia increada, don purísimo en la Trinidad es sobre todo el Espíritu Santo de Dios. Pero gracia creada es la acción que ese amor tiene en nosotros que nos hace verdaderamente gratos a Él y que hace posible que nuestras obras precisamente porque hemos sido transformados por Él esas obras sean agradables a Él. Por supuesto esa es la conclusión a la que no querían llegar los protestantes por aquella disputa entre la fe y las obras. Quizás después podemos ahondar un poco más en esa diferencia entre protestantismo e Iglesia Católica pero por ahora quedémonos con lo esencial la palabra gracia denota de una manera condensada y hermosa todo el don del amor de Dios amor que es efectivo y transformante y amor que tiene su máxima expresión en la persona misma de Jesús y sobre todo sobre todo en su sacrificio redentor el pináculo de la gracia el hontanar de la gracia es ante todo el sacrificio de Jesús en la cruz es ahí donde se declara donde se muestra con rojo con rojo reteñido de sangre que Dios nos ama de una manera inconmensurable pero a la vez es también el sitio donde ese amor se vuelve efectivo se vuelve transformante con esa concepción de la gracia viene después la concepción de los sacramentos esa gracia manifiesta y actuante en el misterio de la cruz nos alcanza y nos transforma fundamentalmente a través de los sacramentos entonces por ejemplo el bautismo es el acontecer del amor pascual en una vida específica en una vida concreta la eucaristía es unión es comunión en ese misterio y así sucesivamente de los otros sacramentos la teología sacramental la práctica sacramental la vida litúrgica se desprende todo del hecho de que hemos sido amados por encima de toda medida entonces la gracia es oferta o ofrecimiento regalo de Dios pero luego es evidente que ese regalo tiene que ser recibido entonces si la gracia es por decirlo de alguna forma la parte de Dios entonces lo que es nuestra parte es el creer a través de la fe nosotros abrimos las puertas de la propia vida abrimos las puertas del corazón abrimos nuestra existencia para que ese regalo se haga verdad en nosotros por eso decíamos que la gracia es correlativa a la fe en la teología de Pablo gracias de Dios fe del creyente Dios me manifiesta su amor yo abro la puerta a su amor recibo ese amor y ese amor es transformante en mi y así tenemos una vida nueva ese es el mensaje de Pablo tal cual la gracia como regalo de Dios la fe como respuesta del hombre un modo sencillo de recordar este esquema es decir que la gracia es como la propuesta y la fe es la respuesta es mnemotécnica la cosa la gracia es la propuesta la fe es la respuesta Dios propone su amor fundamentalmente en Cristo en su evangelio y nosotros acogemos ese amor lo recibimos con una respuesta de fe ese esquema es tan claro es tan hermoso que uno se pregunta ¿por qué no sucede con más frecuencia? es decir si ya está dada la parte de Dios porque es evidente que Él entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca sino que tenga vida eterna como dice el Evangelio según San Juan en el capítulo tercero versículo dieciséis si es verdad que Dios ya dio a su Hijo para que todo el que cree en Él no perezca sino que tenga vida eterna que detiene esa fe que es lo que amarra el corazón humano y que hace que esa fe no se desarrolle o no suceda o será tal vez que hay unos requisitos para la fe entonces tenemos que pasar a una segunda parte en esta meditación hermanos la primera parte es la que acabamos de terminar el esquema gracia fe la gracia propuesta que viene de Dios la fe respuesta del ser humano esa es la primera parte ahora vamos a la segunda parte la segunda parte es la pregunta de por qué eso no sucede más incluyendo la pregunta por qué no sucede más en nosotros mismos porque lo que hacíamos ayer que fue casi como un examen de conciencia comunitaria sobre cómo vivimos muchas veces los sacerdotes pues está indicando que nuestra fe a veces se quebranta se debilita se enferma se rompe puede llegar a perderse por lo visto entonces pasamos a la segunda parte la segunda parte le podríamos poner este subtítulo requerimientos y obstáculos en cuanto a la fe pero empecemos sobre todo por los requerimientos requerimientos o requisitos tal vez se podría decir pero gusta más tal vez la palabra requerimiento en este momento que se requiere es la pregunta que se requiere para que haya fe pues la cosa se puede entender de este modo cuando me hablan de un Dios que realiza portentos tan grandes como por ejemplo que su unigénito se encarna padece por mí muere resucita esa clase de historia se parece bastante a las historias de las fábulas y de los mitos entonces ¿cómo sé yo que eso es verdad? ahí estamos en el tema de los preámbulos de la fe ¿cómo se sabe que eso es verdad? el problema de los preámbulos de la fe es un problema en el ámbito de la objetividad si eso ha sucedido pero luego hay otra serie de requisitos que están en el ámbito del sujeto no me gusta mucho decir de la subjetividad porque uno asocia subjetividad con subjetivismo pero así como hay requisitos del lado objetivo también hay requisitos del lado del sujeto y en ese sentido decimos requisitos subjetivos los requisitos objetivos para la fe consisten en que no estemos hablando de una fábula es decir requisito objetivo para la fe es que estemos hablando de hechos de realidades ¿cuál será el requisito subjetivo para la fe? ahí nos va a ayudar el contexto de ese capítulo segundo de la carta a los efesios leamos el versículo que nos ha interesado que nos está interesando es efesios 2 8 leamos el contexto y el contexto van a ser los versículos anteriores es decir nos vamos al principio del capítulo segundo de la carta a los efesios y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo según el príncipe del imperio del aire el espíritu que actúa en las rebeldes entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo en medio de las concupiscencias de nuestra carne siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos destinados por naturaleza como los demás a la cólera pero Dios rico en misericordia por el grande amor con que nos amó estando muertos a causa de nuestros delitos nos vivificó juntamente con Cristo por gracia habéis sido salvados y con el nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundancia la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe y esto no viene de vosotros sino que es un don de Dios bueno ese es el contexto que aparece de nuevo en ese contexto se puede resumir en una palabra pecado la condición subjetiva el requisito subjetivo para abrirse a la fe y a la gracia es la conciencia del pecado ya nos decía Juan Pablo II que al perderse la conciencia del pecado se pierde la conciencia de la gracia si yo lo saludo por ejemplo hoy por la mañana querido padre y le digo hermano esa plata que me debía tranquilo como resulta que usted no me debe ninguna plata a mi pues me mira y se ríe y es este tipo que le pasa tranquilo hombre la platica esa que me debía no hay ningún problema no le debo nada a usted es decir como chiste malo no se de que me habla usted no recibe eso como una buena noticia pero supongamos que soy yo quien le debe a usted una suma que puede ser muy alta puesto en pesos colombianos unos 120 millones le debo 120 millones estoy endeudado hasta el cuello y usted en un arranque casi demencial de generosidad dice fray Nelson no se preocupe por los 120 millones esos tranquilo en serio si si tranquilo dejemos así dejemos así como yo si le debía a usted que usted me perdone que equivale a que me regale 120 millones de pesos esa es la noticia del día mejor dicho el que no siente la deuda no se alegra de la amnistía el que no reconoce el pecado no recibe la gracia porque el pecado entre otras cosas es la conciencia de la deuda impagable de la condición insolvente que tenemos delante de Dios entonces lo que hace San Pablo en los versículos del 1 al 7 del capítulo 2 de la carta a los Efesios es recordarle discretamente a los Efesios miren donde estaba usted miren donde estaba y miren donde está dese cuenta de lo que ha recibido pero uno no puede apreciar lo que ha recibido si uno siente que se le debía o si uno siente que uno no debía nada ahí está esa es la frase que nos sirve a ver si la puedo repetir bien uno no agradece lo que recibe si uno siente que se le debía o si uno siente que uno no debía nada la repito por segunda vez uno no agradece uno no percibe la gracia si uno no siente que uno debía o si uno siente que los demás le debían a uno si por ejemplo pago por un electrodoméstico se necesita nueva lavadora en la casa la antigua sacó la mano voy al supermercado pago por la lavadora pero la lavadora no me la dan en una bolsita plástica sino que mandan unos señores para que instalen la lavadora allá en la casa pero yo tuve que pagar como yo pagué cuando llegan los señores para instalar yo les puedo agradecer la instalación pero yo no siento que me estén regalando la lavadora porque yo la pagué yo no agradezco el hecho de que tenga yo una lavadora puedo agradecer que lo instalen y siempre es bueno ser educados y corteses entonces aquello por lo que yo he pagado es algo que yo no agradezco en el sentido de que me es debido cuando yo siento que lo que yo recibo se me debía no percibo una gracia percibo una transacción si yo no debía o si a mi se me debía se pierde la percepción de la gracia todavía lo repito otra vez para que luego lo conectemos con textos del evangelio si yo no debía o si a mi se me debía no hay percepción de la gracia yo no debía entonces no hay percepción de la gracia padre le perdono los millones que me debe cuáles millones de nada hombre no le debo a usted nada ahí no hay percepción de la gracia o si yo le debo a usted y le pago pues gracias pero no hay percepción de la gracia gracia regalo ¿no? ¿cuáles son los personajes bíblicos que están detrás de esto? piense usted en el caso de los fariseos un modo fácil de ver lo que son los fariseos es pensar que era gente que creía que uno tenía que pagar por su salvación el fariseo quiere establecer con Dios una relación de tipo transacción donde mejor se nota esto es en el famoso pasaje del fariseo y el publicano el fariseo siente que todo lo que le da Dios Dios se lo debe porque yo dice el fariseo yo he cumplido todo ayuno dos veces por semana pago el diezmo cumplo con la ley es decir el fariseo no puede abrirse al misterio de la gracia porque el fariseo siente que ha comprado lo que recibe a mi nada se me ha dado gratis ojo con la frase que hemos dicho se pierde la percepción de la gracia si uno no siente que debe o si uno siente que le deben en cualquiera de esos dos casos no hay percepción de la gracia y el fariseo siente que le deben a mi me deben yo me he portado bien acuérdese la parábola del hijo pródigo capítulo 15 de San Lucas por supuesto el hijo mayor representa la situación de los fariseos y que es lo que piensa el hijo mayor el hijo mayor lo que piensa es papá si usted está en deuda conmigo porque nunca me ha dado un cabrito para comerlo yo con mis amigos el siente que se le debe ojo papá está debiendo el cabrito hablando de fiestonones y de comilonas ahora que le va a organizar esa pachanga a su puerco hijo ese que llegó tenga en cuenta que a mi no me ha dado ni un cabrito por ahí para que apunte en cualquier lugar y no se puede unir al banquete y no se puede unir a la fiesta y no se puede unir a la gracia porque la fiesta tiene un motivo este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y lo hemos encontrado el hijo mayor no se puede alegrar no logra alegrarse con eso no entra en la fiesta no participa de la gracia es lo que está pensando es aquí el cabrito el cabrito que me deben caray el cabrito y como él siente que el papá está en deuda con él no puede entrar a la fiesta él es un negociante él es un comerciante él no es un hijo no tiene espíritu de hijo es un comerciante y él siente que el papá le debe un cabrito papá y lo mío que cuando me va a pagar papá no es que me debe un cabrito por lo menos un cabrito me debe no es que yo le hago caso a usted yo nunca le desobedezco yo estoy haciendo mi parte papá cuando me va a dar la parte que me corresponde cumpla lo suyo como el que hace un negocio ese no se abre a la gracia ese no puede sentir la alegría del amor del padre ese no conoce lo que es apretar en un abrazo a ese papá hasta sentir el palpitar del corazón del papá no puede sentir eso porque él le interesa él tiene su interés en su paga a mí no me interesa el abrazo del viejo ese a mí me interesa mi cabrito por favor mi cabrito me lo pagan harto que he trabajado yo me pagan mi cabrito esta era la actitud típica de los fariseos pero no se piense que solamente los fariseos tienen esa actitud realmente esta es la actitud con la que uno suele empezar su vida de fe así como el hijo mayor de la parábola de Lucas así también encontramos esta pregunta en los evangelios pregunta que hace el apóstol San Pedro pregunta interesante especialmente para ustedes que pertenecen a la comunidad de San Pedro como me decía un dios es sano pertenecemos a la comunidad de San Pedro entonces Pedro un día le dice a Jesús nosotros le hemos dejado todo no le hemos dejado todo te hemos seguido aquí que como va esto que aquí que pasa se ve lleno como voy yo aquí aquí que pasa a ver Jesús explique Pedro no era un fariseo o sea que no pensemos que el mal está simplemente en los que llevan un rótulo fariseo no es el corazón humano el que está acostumbrado a manejar las cosas con la lógica de la transacción yo doy si me dan cuántas veces ha oído uno la expresión y tal vez la ha utilizado como me traten trato a mí por las buenas me llevan bien pero métase conmigo y ahí lo tienen es decir es muy propio del corazón humano la lógica de la transacción que es la lógica de los fariseos y estamos descubriendo una cosa espeluznante mis hermanos la lógica de la transacción cierra a la lógica de la gracia la lógica de la transacción es la lógica del fariseo es la lógica del escriba pero también es la lógica de la pregunta de San Pedro cuando San Pedro dice en esa época tal vez no era tan sano cuando San Pedro dice oiga y nosotros que se ve oye aquí que que pasa conmigo que porque estas caminatas están complicadas y no se consigue ni para pagar la pomada para las ampollas entonces aquí en que quedamos eso se llama lógica de la transacción el que está manejando la relación con Dios como una lógica de transacción no puede percibir la gracia vuelvo a la frasecita aquella no percibe la gracia el que cree que le deben ese es el caso del fariseo ese es el caso del hijo mayor en la parábola el hijo pródigo ese es el caso de Pedro cuando hace su pregunta no puede percibir la gracia el que cree que le deben no la puede percibir no entra en la fiesta no puede comprender la alegría acuérdese el caso de aquel banquete en el que Jesús está en casa de un fariseo y llega la pecadora pública del pueblo con su escena de llanto y besuqueo de los pies de Cristo y una cosa embarazosa que este señor no sabía ni donde meterse ay pero como dejaron entrar esta vieja que hombre y Jesús no solamente permite ese gesto que era el que tal vez esa mujer podía dar en ese momento no solo permite ese gesto sino que toma ese gesto como expresión de un amor que ha entrado en la lógica de la gracia al que mucho se le perdona mucho ama dice mirando al fariseo como quien dice como usted no siente que haya nada que perdonarle sino que a usted todo se le debe usted que amor va a mostrar bueno pero la frase dice lo siguiente no percibe la gracia ni el que cree que se le debe ni el que cree que nada debe y quien es el que cree que nada debe el que tiene la conciencia poco formada el que vive en la ignorancia pero sobre todo el cínico el cinismo el cinismo cierra a la gracia y hay muchos rostros para el cinismo por ejemplo hay un cinismo sociológico cinismo sociológico es el que se apoya para justificarse en la costumbre del lugar todo el mundo lo hace padre pero usted porque vive así sus sacerdotes ay hermano usted conociera otros soy una mansa paloma aquí donde me veo usted viera otros eso si eso si son medio cuervo medio lobo y medio perro yo no una que otra costo yo no eso se llama cinismo sociológico cinismo sociológico es dentro de esta manada de mediocres yo estoy en el promedio o ligeramente arriba o ligeramente abajo esa mentalidad gregaria lo vuelve a uno cínico eso se llama cinismo esa es una forma de cinismo hay otra forma de cinismo que es el cinismo resentido el que justifica todos sus excesos como una especie de desquite con la vida ese es un problema que estamos teniendo o que hemos tenido desde siempre en las comunidades religiosas pero yo pienso que eso sucede también en otras partes en la iglesia el cinismo resentido el cinismo de desquite se nota mucho por ejemplo cuando una persona ha tenido muchas dificultades muchas privaciones en su infancia y llega un momento en el que le llegó el desquite el desquite es un problema que no solamente tiene que ver con la religión sino un problema cultural gravísimo por ejemplo en Colombia eso se nota usted ha visto cuánta gente llega a los cargos por ejemplo cargos públicos con una mentalidad es que se le hace agua a la boca es que ahora si llegó el momento pasen el cuchillo vamos a repartir la marrana llegó el momento esta es la hora ya otros ya otros ya otros comieron pero ahora le tocó ahora me tocó a mi entonces hay gente que llega a los cargos públicos con una mentalidad resentida y cínica es decir esta es mi hora ahora ahora sí ahora sí ahora sí que venga que se me pare por aquí el rector del seminario ahora sí ahora sí que venga por aquí no hay que abramando yo entonces cuando ha habido esas carencias y resentimientos mal sanados entonces la persona se vuelve cínica que es una expresión de avidez por el poder avidez por el tener o también en algunos casos avidez en el placer como la vida nuestra en cuanto presbíteros tiene tantas participaciones de la cruz de Cristo y eso significa restricciones y significa abnegación y significa generosidad entonces bien sabe el demonio que puede tentarnos con la avidez avidez del placer por ejemplo como una especie de desquite de tantas oportunidades perdidas avidez del poder tanto tener que obedecer y bajar cabeza y hacer lo que uno no creía conveniente pero ahora llegó mi hora y entonces esa es una de las raíces de un mal clerical que se llama prepotencia y que se llama arrogancia y ustedes y yo conocemos que esa es una enfermedad que le hace un daño terrible a la iglesia la prepotencia porque ahora llegó mi turno ahora el párroco soy yo o no o no soy el párroco yo ahora yo soy el que manda entonces hay algunos que en realidad no tienen parroquia no tienen parroquia hay algunos padres que no tienen parroquia tienen un mini vaticano porque ellos son el papa en su mini vaticano ellos son el papa a mi me toco una vez por ejemplo con celebrar con un padre en otra arquidiócesis eso no fue aquí yo siempre procuro traer ejemplos de otra parte porque si no la gente empieza a mirarse no fue este fue este no eso fue en otra parte oiga un padre póngale cuidado esto mire un padre que con una tranquilidad de conciencia total el hombre miraba el misal como un folleto de sugerencias si el misal era un folleto de sugerencias porque realmente el único que sabía el canon era el o sea el se inventaba sus prefacios así como le estoy diciendo esto no es cuento el se inventaba sus prefacios cambiaba las palabras interrumpía donde quería es decir el no tenía parroquia tenía un mini vaticano en el cual el era el papa o sea un mini papa el mini papa dentro del mini vaticano pero uno habla con esa persona así fraternamente sin pelear sin caer con el derecho canónico encima ni nada de eso sino de hermano a hermano de sacerdote a sacerdote hablemos oiga usted porque porque maneja la liturgia así que es solamente un ejemplo la liturgia usted porque maneja la liturgia así no es que tanta regla y tanto eso es lo que nos tiene esclavizados en la iglesia y es que eso tanta norma y las normas nos tienen ahogados y estamos asfixiados con la norma y se pone uno a mirar que hay detrás de eso y hay una rebeldía profunda y una sensación de que ahora si mando yo ese es un cinismo resentido eso hace mucho daño hay padres colombianos que le estamos dando sacerdotes colombianos que le estamos dando un mal nombre al país en el extranjero lo he podido ver en misiones a las que me han invitado y retiros en países como España como Canadá como Estados Unidos donde los sacerdotes allá en esos países extranjeros sacerdotes colombianos han adquirido fama de ávidos de plata todo es plata es decir llegan a los Estados Unidos de América y en ese momento su corazón un sacerdotal ungido en un momento tan hermoso se transforma en una aspiradora y es a ver y la gente se da cuenta la gente no es tonta la gente se da cuenta es a ver como por activa y por pasiva y por perifrástica como se logra sacar el máximo pero es un desquite a veces para ellos mismos a veces para la familia este es el problema que tenemos también en las comunidades son en todas partes personas que vienen de una infancia con muchas carencias y cuando ven como cierta solvencia como cierto momento pues sienten ahora si llegó mi hora este es el momento y entonces es a ver como se reúne para la familia y como se reúne para un futuro entonces en esa actitud se produce un cinismo de resentimiento y esa persona no se da cuenta que está siendo el peor de los negocios de tanto negociar está siendo el peor de los negocios porque en esa avidez lo único que no percibe es el regalo del amor divino eso no lo percibe ocupada como está su mente tratando de succionar tratando de recibir y hacer acopio del máximo el máximo de poder oiga que daño tan salvaje que hemos causado con eso y claro tantas generaciones de clericalismo y de arrogancia tanto sacerdote porque me parece que el número tampoco es pequeño si vamos a ser sinceros tanto sacerdote que muestra esa arrogancia porque ahora si me llegó ahora si me llegó el poder ahora si tengo yo el control que ha creado ha creado la idea de que la primera definición y función del sacerdocio es el poder y si ustedes han leído y seguro que si o si no lean las entre comillas justificaciones teológicas para pedir una y otra vez el sacerdocio femenino la idea siempre es la misma no es justo que la mitad de la humanidad sea la única que puede acceder al poder dentro de la iglesia dicho de otra manera nuestra avidez clericalista por el poder nuestra falta de sencillez de humildad de espíritu de servicio nuestra manera de desquitarnos con lo que nos faltó en la infancia hace tanto daño en la iglesia porque hace que la gente nos mire únicamente como los que retienen en el puño cerrado una moneda que no quieren soltar y ahí es donde vienen después los teólogos ojalá sean los del gremio que decíamos ayer a decir no señor también la mujer tiene derecho a acceder a ese poder como si se tratase de una alcaldía o de una gobernación se lo digo en esta otra frase si el rostro padrecito si el rostro que usted presenta del sacerdocio es un rostro del poder usted no solamente destruye su vocación sino que destruye lo que la gente puede entender sobre sacerdocio por eso en la oración que tengamos ante el santísimo y en el acto penitencial yo les encarezco que supliquemos al señor el don de una vida diferente marcada por la sencillez por la alegría por el servicio tenemos que quitar la idea del sacerdote que aprovecha su título de sacerdote finalmente para acaparar las decisiones y para imponer su voluntad y para ganar privilegios si el sacerdote recupera su rostro de humildad y de experiencia de la gracia si en su sonrisa querido padre se ve en primer lugar que usted se siente amado de Dios se acaban las codicias y se acaban esas disputas y la gente siente que nosotros somos lo que dice la teología que somos es decir somos servidores del señor catalina de siena nos define como administradores de la sangre de cristo entendiendo en esa sangre por supuesto su misericordia sus sacramentos su bondados a caridad entonces fíjense en lo que estamos estamos hablando de los requisitos subjetivos para la experiencia de la fe y uno de los requisitos subjetivos es la percepción del pecado pero uno no percibe el pecado si uno siente que le deben o si uno siente que uno no debe y sienten que les deben los fariseos y los que están en la lógica de la transacción y sienten que no deben nada los cínicos los cínicos hay por lo menos tres tipos de cinismo hemos mencionado dos y menciono el tercero rápidamente el cinismo sociológico que es todo el mundo lo hace el cinismo el cinismo resentido que es llegó mi hora llegó mi desquite que nadie me prohíba concentrarme en mi objetivo llegó la hora de repartir entre los míos ese es otro tipo de cinismo y hay otro tipo un tercer tipo de cinismo un tercer tipo de cinismo que es el cinismo que San Pablo llama del hombre carnal el cinismo del hombre carnal cual es es el cinismo que se monta sobre un modo particular de ver la palabra derechos estoy traduciendo o queriendo traducir la teología de San Pablo sobre la carne a la terminología que nosotros acostumbramos entonces la carne en San Pablo las concupiscencias de la carne las que dice aquí son los reclamos son los deseos de aquello que yo soy en cuanto débil en cuanto comunicable y en cuanto necesitado de comodidad y placer que son las tres dimensiones de la carne en San Pablo en San Pablo la palabra sarx carne tiene que ver con la debilidad tiene que ver con la comunicación y el hacer alianza con otros y tiene que ver con el gusto por la comodidad la seguridad y el placer entonces la carne tiene sus reclamos y esos reclamos uno los vuelve derechos entonces yo tengo derecho yo tengo derecho al fin y al cabo soy hombre con esa frase pues se hacen barbaridades luego en el celibato al fin y al cabo soy hombre la naturaleza reclama sus derechos y todo lo demás que se dice en esa línea entonces ese es el cinismo de la carne o el cinismo carnal que es el llamémoslo mejor porque es que carne todo el mundo lo entiende solo como sexo llamémoslo más bien el cinismo de los derechos entonces los tres cinismos cinismo de la moda todo el mundo lo hace cinismo del resentimiento llegó mi hora cinismo de los derechos yo también tengo derecho es una necesidad que tengo tengo que responder a esa necesidad por supuesto cuando uno toma esa actitud cínica uno no se siente pecador y el que no se siente pecador no siente aprecio por el regalo porque el regalo es fundamentalmente un regalo de perdón es un regalo de perdón del perdón de Dios y si uno no siente que debe nada pues que perdón a mi antes me deben antes me deben entonces estamos terminando la segunda parte y vamos para la última la segunda parte de esta enseñanza era los requisitos requisitos objetivos es que la fe no es una fábula en eso no nos hemos detenido mucho el mejor estudio que yo conozco sobre eso de que la fe se apoya en hechos es la obra que nos ha regalado el Papa Benedicto Jesús de Nazaret si usted mira Jesús de Nazaret los tres tomos que ya están publicados los tres tomos son una manera de presentar la objetividad del misterio cristiano es decir si hay una frase que es absolutamente central en la obra de Benedicto es en esta obra de Jesús de Nazaret esa frase es la fe no es una fábula nuestra fe se apoya en la verdad del Dios hecho hombre por nuestra salvación ese es el corazón de la trilogía de Jesús de Nazaret en Benedicto nuestra fe no es una fábula ese es el requisito externo la parte objetiva para la fe saber que no es una fábula pero el requisito interno es todavía más importante y el requisito interno es reconocerse pecador y para reconocerse pecador uno tiene que uno tiene que no caer en la idea de que a mi me deben que ese es el pecado de los fariseos y uno tiene que tampoco caer en la idea de que yo no debo nada que ese es el problema de los cínicos ese es el esquema de la charla que estamos dando el esquema de los cínicos y luego el cinismo se divide en tres que es el cinismo sociológico todo el mundo lo hace que es el cinismo cual fue el segundo cinismo que dijimos el cinismo del resentimiento y el tercero que es el cinismo de los derechos transformar en derecho todo reclamo del propio apetito esa es la una de las herejías más fuertes de nuestro tiempo sería muy interesante que en algún momento nuestra conferencia episcopal aquí les mandamos recado hicieron un pronunciamiento sobre las herejías de nuestro tiempo pero hay una cantidad de herejías y una de esas herejías es transformar en derecho todo apetito todo reclamo entonces por ejemplo aquí un paréntesis de dos minutos para que se vea de que estamos hablando con esa herejía por ejemplo una señora dice yo tengo ganas de ser mamá pero no tengo ganas de ser esposa como yo tengo ganas entonces yo tengo derecho entonces inseminenme tengo ganas de ser mamá no tengo ganas de ser esposa el estado debe permitir que yo me insemine así de sencillo yo tengo ganas de casarme con un hombre probablemente con dos pero por lo menos con uno como yo tengo ganas el estado tiene que permitirme casarme hemos transformado las ganas en justificaciones hemos transformado los apetitos en derechos y esa herejía se nos mete también a los sacerdotes como yo tengo ganas tengo derecho transformar las ganas en justificaciones transformar los apetitos en derechos entonces de ahí viene el cinismo de los derechos y el cinismo de los derechos es que como yo tengo derecho entonces no soy pecador es algo natural es apenas natural bueno ahí terminamos la segunda parte vamos para la tercera parte que es breve la primera parte era el enunciado de la propuesta de la gracia y la respuesta de la fe esa fue la primera parte la segunda parte es que detiene del lado objetivo nada porque del lado objetivo como lo muestra muy bien el papa en su trilogía está claro el hecho de la oferta de Dios del lado subjetivo si hay problemas porque uno se niega a reconocerse pecador y uno se niega o porque cree que todo lo hace bien y le están debiendo que es la tendencia farisea y de la lógica de la transacción o porque uno se vuelve cínico según esas tres vertientes bueno entonces ahora viene la última parte y la última parte ¿cuál es? sabiendo que hay esos obstáculos que no nos dejan descubrir el regalo de la fe ¿cómo se vencen esos obstáculos? esa parte es muy bonita esa parte es muy hermosa porque si le fuéramos a poner un subtítulo así poderoso habría que llamarla el triunfo del amor el amor al fin gana al fin es más potente el amor y ¿cómo se da el triunfo del amor por encima de los cinismos y los fariseísmos que son los dos que dijimos por encima de fariseísmos y cinismos ¿cómo gana el amor? ¿cómo se logra eso? pues esa victoria es la que se ha dicho toda la vida hermano eso es lo que se llama conversión esa es la conversión la conversión es el triunfo del amor por encima de los obstáculos de fariseísmo y de cinismo Jesús Mercedes y yo tenemos eso se llama conversión la conversión es el momento en el que Dios vence los obstáculos que yo creo que tendría que decir en Santander los obstáculos pingos que le ponemos a Dios el momento en el que Dios vence esos obstáculos pero eso no sucede de manera mágica eso no es de manera mágica mirando uno las historias de los convertidos desde San Pablo y San Agustín hasta San Francisco y tantos otros uno se da cuenta de que manera Dios se las arregla para agrietar las murallas de falsa seguridad en que uno estaba metido vamos a dar aquí dos o tres ejemplos sin muchos detalles porque en esto más que hacer una teoría lo que sirve es dejarse cautivar por los testimonios imagínese por ejemplo un sacerdote que lleva una vida bien mediocre bien mediocre más bien poca oración mucha arrogancia buscando privilegios tratando de ver sacarle como el ladito positivo no bueno siempre ahí voy ahí voy más o menos en esas condiciones imagínese que uno de estos que somos muchos los que hemos vivido tal vez estamos viviendo así imagínese que que llega por ejemplo una misión una misión y entonces aparece otro que también es sacerdote como yo pero ese como que si se cree el cuento ese como que si lo vive y cuando uno es tan mediocre en la oración no como como le pasó a un dominico por ahí que fue el provincial a visitarlo estaban conversando ahí en la habitación y el hombre tenía no sé si por impresionar tenía el libro de la liturgia de las horas ahí sobre su mesita y el provincial así pues como jugando un poco con la mano mientras conversaban pues acariciaba el libro este oye y de pronto es que se ve y el libro tenía un poco de hojas pegadas estaba sin abrir estaba ahí sobre el escritorio pero estaba sin abrir cuando uno tiene sin abrir tantos tesoros del sacerdocio y un día uno se encuentra con una persona como que vive lo suyo como que lo vive con ardor como que se cree el cuento hay momentos en que uno se siente como avergonzado esos son llamados de la gracia llamados de la gracia otros llamados de la gracia con los que Jesús a veces así también nos cautiva está en lo que dice la palabra de Dios no dejes en suspenso las manos suplicantes las manos suplicantes del pobre hay veces que uno siente vergüenza de sí mismo no porque haya encontrado un gran modelo de sacerdote sino porque uno se da cuenta que uno le está fallando a la gente a pesar de que uno trata de callar la conciencia ¿no? como la gente que le echa pan envenenado a los perros para callar la conciencia a pesar de que uno trata de callar la conciencia hay veces que la conciencia despierta hay veces que uno se da cuenta que sí que que las ovejas están desatendidas y hay muchas veces hay muchas veces en que el sacerdote no puede cerrar los ojos ante la evidencia lo que yo no evangelizo otros a su manera con un evangelio incompleto con un mensaje falso lo están haciendo entonces a veces el sacerdote despierta al darse cuenta que el rebaño que le fue encomendado se está diezmando por ejemplo en la parecida acuérdese todo ese tema tan importante de las sectas y vamos a decir que ese es únicamente el problema de que no tendremos nosotros una parte de responsabilidad en eso uno trata de decirse mentiras pero como que hay una voz más profunda una voz muy hondo en el corazón que dice si tú si tú tuvieras un corazón de buen pastor si siquiera un mes al año reviviera en ti el celo por la causa de Cristo si te dolieran las almas no se perdía tanta gente y hay veces que uno no puede decirse mentiras uno trata de mantenerse más o menos más o menos tranquilo y uno se dice muchas justificaciones pero hay veces que que vienen esos llamados son llamados de la gracia por eso es importante por ejemplo en el retiro espiritual a pesar de que yo sé que tiene también una dimensión de encuentro fraterno pero es muy importante el rato de silencio personal es clave porque en ese silencio personal es donde usted le da permiso al Espíritu Santo para que le ponga amplificación a esas vocecitas de conciencia que usted ha escuchado en ciertos momentos esos momentos en los que usted quizás llega llega a su casa de una reunión social agradabilísima porque a usted le gusta muchísimo la vida social muchísimo le gusta y eso no es pecado yo no le hago mal a nadie yo no me meto con nadie no me metan conmigo yo no doy escándalos simplemente que uno tiene sus amigos punto cuál es el problema y uno se justifica y se justifica y cuando llega el padrecito después de la cuarta o quinta noche de amplia socialización no estoy hablando aquí de pecados ni de escándalos ni que tiene una relación rara no simplemente que le gusta reunirse y pasarla bien y tener sus amigos oiga y el hombre regresa a su casa tarde en la noche y de pronto una vocecita por allá le dice oiga y si yo le regalara otra noche a Cristo si yo le regalara otra noche a mi comunidad será que tengo que socializar tantas noches que estoy tratando de tapar con esto quizás puede haber incluso una persona que diga oiga y si yo le entrego otro rato más al PDR por ejemplo ah si yo entrego un poco más pero claro como la persona llega cansada llega con un poquito de indigestión porque le dieron unos medallones en salsa de champiñones va como pesado eso entonces el tipo llega pesado se toma un Alcacel se mira un pedazo de una telenovela o lo que sea y se duerme y ahí quedó esa voz de la conciencia para eso sirven los retiros espirituales para que esas vocecitas Padre no huya de ellas usted las escucha lo mismo que yo a mi también me habla Jesús lo mismo que a usted y Jesús también a mi me reclama ¿por qué tan poquito tiempo? ¿por qué tienes tan poquito tiempo para mi? Jesús me reclama pero uno se hace el tonto y uno disimula uno echa un chiste uno mira un pedazo de telenovela se toma su Alcacelcer se duerme por allá todo tronchado en una butaca luego se pasa a la cama y ya se le olvidó por eso tiene que llegar un retiro espiritual para dejar que esas voces resuenen en el caso de San Agustín que impresionante el desgarramiento que este hombre sentía esa es otra voz de la conciencia la incoherencia como me decía en otro retiro un padre como me decía un padre en otro retiro mire había momentos en que yo temblaba de acercarme al púlpito y de decir en qué me he convertido yo qué me he vuelto yo para decirle a esta gente algo que yo no vivo nunca y él se sentía desgarrado por dentro entonces en un retiro espiritual él ya no huyó más ya no huyó porque uno se cansa de estar huyendo de la conciencia ya no huyó más y entonces tomó una decisión muy saludable tuvimos una celebración muy bella una celebración penitencial muy bella y la expresión de este sacerdote a mí no se me olvida es que ya no quiero huir más ya no quiero huir más yo sé que soy débil pero yo quiero empezar una vida nueva en mi sacerdocio qué hermoso eso eso se llama el triunfo del amor entonces cómo vence Dios nuestras nuestras objeciones y nuestros obstáculos Dios vence nuestros obstáculos con esa gracia portentosa con esa seducción de su palabra con esa acción del espíritu llamándonos a que dejemos de justificarnos déjate de justificaciones deja de explicar tu mediocridad ábrete a una aventura nueva a un camino nuevo y uno a veces siente les digo por lo que me ha pasado a mí uno siente que uno tiene ese corazón oxidado como que eso no rueda ni se mueve pero llega al Señor con ese poder con ese bálsamo y es capaz de hacer maravillas en nosotros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo